ah siguiente misión los cuarteles de hueso no sé cuánto tiempo me puede llevar pero vamos allá cojamos otra vez a legolas bueno esta misión yo las bombas por si acaso no las destruyo porque siempre hacen falta mira cojamos un explosivo de esto la ponemos en esta pared le pegamos un tiro y aquí tenemos una habitación secreta llena de monedas llena de moneditas y de una bomba mágica pues así hay por todo lo que es los laberintos hay como paredes rasgadas rotas espera creo que por aquí había había un hueco no o si aquí tenemos otra habitación cogemos otro explosivo llevamos para allí vamos le pegamos un tiro esto únicamente es para conseguir más monedas más ítems y más monedas aquí tenemos otro crédito y un pollo para recuperar vida pero nada más es para conseguir unos cuantos ítems para esta misión para hacerla bien y nada esto lo pongo aquí que se carguen los arqueros invoque limpiarme la zona y ya está ha acabado bueno yo también la misión cita esta me es fácil de hacerla porque tengo tengo mi personaje casi full así que este el arquero es lo primero que tenemos que matar ya está la torreta lo primero la torreta lo primero ahí está esta habitación vamos a coger la llave ya está ahora para el otro lado me es que tengo que eliminar la bomba vamos a botar una bomba vamos a armar la bomba vamos a pillar otra llave para abrir esta otra puerta como podéis ver tiene que ver con el clásico de toda la vida en gauntlet en el clásico Hubiera uno que sacan Una Playstation 2 que no tenía nada que ver Que eran más bien Hostias Era una aventura Tipo aventura, tipo una mezcla de aventura Y RPG, una cosa rara No tenía laberintos, apenas tenía laberintos Ni nada Ups Oh, 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 oh La corona Ah, no la puedo pillar A ver, a ver, a ver ¿Por dónde vamos? Por aquí, por aquí Por aquí Un pollito asado Qué rico, rico Y aquí tenemos el enemigo, creo Si no me equivoco Sí, creo que era él Bueno, lo primero Invocar a estos Sueltan la bomba Ah, empieza la transformación De espectro Uh, uh Están gilipollas Que exterminó él solo Los enemigos Vale Entramos por aquí Aquí, 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 aquí Yo las bombas de momento no las destruyo Voy a coger una Aquí Y os la voy a poner aquí En esta pared Agrietada Aquí tenemos A ver Rechicharamos A ver Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Aunque deje alguna cosilla atrás No pasa nada No pasa nada Aquí estamos Bueno, cada personaje Se caracteriza de De varias cosas El que tiene mogollón de salud y aguante Es el guerrero Seguido de la valquiria Después viene Lo que es el elfo Y el mago Lo que es el guerrero Es el tanque Ah, lo tengo por saco Fuera Vamos por aquí Ahora Un huevo de enemigos Como siempre A ver si tenemos las bombas mágicas Vale Hostias Me equivoqué Bueno, fallo lo tiene a cualquiera Vamos a abrir aquí abajo Así hago un mogollón de monedas Cojo ítems De todo Vale Los arqueros Acordaros Los arqueros Hostia ¿Qué pasa aquí? Ah, bueno Tengo aquí una llave Vale Vamos por aquí Vamos por aquí Bajamos aquí Esta esfinge Esta otra también Y vamos por aquí Aquí ya los enemigos Ya están algo Duretes Y aparecen los 300 Espartanos, macho Hostia Hostia, cabrón Y ya está Vamos por aquí Yo creo que ya acabé, ¿no? Sí Finalizado Esta misión ya está finalizada Perfecto Una menos Y aquí tenemos Puntuaciones Y acabado